No hay señal, pendejo, vengo en el camino y no hay señal, güey. Voy a Majalca, güey. Sí, güey. Véngase pa' acá, güey. ¿Mañana? Pero aquí vienes como bien, ¿o qué? No, pues ahí le vamos a estar ahí en el Ciclubes, güey. Pero no sé si para la derecha o para... Para el lado izquierdo donde estuvimos el año pasado. Sí, te marco, no, te marco en la noche, es genial, güey. Y ya te digo dónde vamos a estar. Se le ponen, no, vamos. ¡Ay, cabrones! ¿Cuánto memoria trae esa memoria, güey? ¿Eh? ¿Cuánto memoria? Como tres horas de grabación. ¿Más que no vaya a romper? No, 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 no. No, 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 no. ¡Avanten, avanten, pues! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! Se quedó este güey, se nace ¿Quién es el chico? Sí, ya lo pasó güey Sí se quedó este chavillo Sí se quedó este chavillo Willy, Willy, tenemos el camión a bovina acá atrás ¿Qué pasó? Cambiar la bovina del vino, no, un segundo Ok Ahí está el problema Saluda, di hola, di hola Allá está atada la bola Se quedó el jib de albino La comadre, la perla, papá doc Y hay unas que salen bien baratas, ¿no? Si no te acuerdas si era este o aquel Hasta en 500 dólares, ¿no? La verdad no, Willy, pero los dos están señalados con banderolas Creo que llegan a donde mismo Si, lluvia, no te acerdo ¿Cómo tiene paciencia Miguel? Tráfico de frente, varias cuatrimotos ¿Qué dijo? Tráfico de frente, varias cuatrimotos Ah, qué perronas están esas con ventas Y una troca en la tronca y eso está en chibón y están en la poma madre en el canto Anas hola yo le y 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 hace como 40 años de esa ya ni me acuerdo y y el abuelito la paga no hay pedo y a pagar, así es que a mí no me di vaga, ¿sabes? ¿sí? Sí, sí, se aguanta como los hombres. ¡Ándele! Nene, ¿no qué te ibas a dormir, hijo? Bueno, tú le puedes pagar un rato. ¿Por qué qué? Pero es una guitarra. Sí, güey. ¿La que traías? ¿Por qué la traías, güey? No sé, ¿por qué la echarías? Te quedas comprando unos tantitos, güey, al baño.